Cada viernes a las 6 de la tarde en Canal San Roque Radio, Arte y Cultura, un nuevo programa en el 89.6 FM. Buenas tardes queridos amigos, como habéis pasado la semana esta semana, que bueno ha sido una semana con mucho frío, con mucho frío, parece que la vamos a pasar por agua el fin de semana, pero bueno ya era momento porque estamos en diciembre en plenas navidades, con las luces ya encendidas en todos los pueblos, en todas las comarcas, esas luces maravillosas que tal como entras con el coche por la carretera y las vas viendo, te entras ya a ganas directamente de entrar en una tienda y comprar los regalitos de Red y de Navidad. Bueno pues estamos aquí hoy día 15 de diciembre, es el último programa del año 2017 y volveremos el día 12 de enero para todos ustedes, nos vamos de vacaciones un poquito a disfrutar de las navidades y a hacer otras cositas que también hay que hacerlas. Bueno yo encantada, encantada de estar aquí con ustedes, hoy me dicen que vengo en plan intelectual porque vengo con las gafas, pero simplemente porque tengo los ojitos un poquito malitos y me las he tenido que poner. Bueno estoy con mi compañera Belén, al control, Belén López, ¿cómo estamos? Total, bien. ¿Frío? Yo pasé mucho frío ayer, pero hoy como se supone que... Parece que la temperatura está subiendo. Sí, ha subido, ha subido un poco, pero yo ayer pasé mucho frío. Yo he pasado mucho frío toda la semana, ¿eh? Sí, ¿no? Pero muchísimo, yo es que soy muy friolera. Pero tú eres muy friolera además, ¿no? Yo soy muy friolera. Oye, las gafas que te quedan bien, ¿no? Sí. ¿No diría? Digo yo, sí. Ay, yo qué sé. ¿No estás acostumbrada tú o qué? No, yo llego a mi casa y me las pongo, pero en la calle nunca voy con gafas, entonces no estoy acostumbrada. Pero mira, venimos con el mismo look. Sí. Nuestra amiga ya de la casa, Palma, la maga, la maga blanca. Parece que os habéis puesto de acuerdo, Palma y tú. La sintonización. Es verdad. Y eso que no hemos hablado ni nada. Estamos en el aire, con penetradas, ¿no? Está Palma con nosotros, que vamos a cerrar el año con ella. Nos va a comentar los rituales que se pueden hacer el día 24, el día 31. Palma, Belén, que eso es bueno que nos den un poquito de suerte. Sí, que tengamos una idea, ¿no? Para empezar el año en condiciones, ¿no? Bueno, tengo que, como siempre, acordarme de Juana Mari Moreno. Estas navidades, yo, la verdad, a mí las navidades no es que me gusten mucho, porque siempre es triste por la gente que se te ha ido, pero este año lo tengo muy reciente a mi Juana Mari y quería recordarla. Yo he estado recogiendo, yo he estado recordando fotos en el móvil, ahí, y aparecéis más de lo que yo pensaba en mi móvil, ¿eh? Estamos en todos lados y ponen el Google. El Juana Mari, aparezco yo con Juana Mari en todos lados, digo, Dios mío, tantos años juntas, ¿no? Yo tengo muchas fotos vuestras en mi móvil. Y yo le he seguido a ella hace años, hacíamos televisión juntas por todos lados. Juana Mari ha hecho mucha televisión contigo, ¿verdad? Y además, y además me presentaba con ese estilo, la diosa de los cielos, de cuánto, yo me sentía increíble. Mira, ayer recordé yo mucho a Juana Mari porque se celebró la gala homenaje a los socios de la Cruz Roja en el Hotel Cristina, que tengo que agradecer a Mercedes Caravaca, que es la técnica de captación de fondos de la Cruz Roja, y a nuestro compañero de multimedia, Alfonso Agüera, que son los dos que me propusieron para presentar la gala. Pero me acordé mucho de Juana Mari porque, digo, bueno, estando Juana Mari no lo hubiera hecho yo, por supuesto. Y que Juana Mari pues le hubiera dado otro aire, otro glamour, otra cosa que yo no llego a tenerlo, ¿no? Y se lo dediqué a ella con todo mi corazón y la recordé muchísimo porque todas esas galas las hacía ella siempre, ¿no? O sea que... Pero en algún lado no, ¿verdad? Y la fuerza de un ser como Juana Mari no desaparece, tiene que estar en algún lugar. Por eso ella hoy sonríe con nosotros. Yo sé que está contenta de mí. Totalmente. Pues sabe una cosa que cuando entrevistamos a la Cruz Roja aquí, Alfonso, nuestro compañero, nos vendió una lotería de la Cruz Roja. Ah, comprala, comprala. Bueno, total que la compramos. Y yo como no soy de comprar lotería, ni cupones, nada de eso, yo no entiendo porque de nunca, le dije, Juana Mari, guárdalo tú. Que si toca pues ya me lo dices, que no hay problema. Vale, pero es que la lotería yo no la tengo. Claro, es problema. Pero bueno, si toca pues, si tienes que tocar, que toque. Pero la lotería no está. Ni yo voy ahí a los familiares a pedírselas, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno. Hay que ver los detalles, ¿eh? Donde te metes tú, bueno, guárdala tú porque no sé qué, no sé cuánto. Claro, que piensa una que van a pasar cosas así por esa lotería, ni más, vamos, ni sé el número porque ni lo miré ni me preocupé. Pues yo llevo el mismo. El mismo. Como esto, que nos vamos a reír, Nuria. Yo voy a reírme poco. No, no creo, pero yo mucho. Que a mí no me ha tocado nunca nada porque nunca he comprado nada y si tocara, que hombre. Pero yo pienso que la, yo conozco a Juana Mari de toda la vida, ¿no? Cuando estabas con Juan Ricardo, cuando estabas. Y te digo que la familia de Juana Mari tiene sabor a ella. Si eso pasara no habría problema. No habría ningún problema. No, que a lo mejor la familia ni lo sabe. Y sabe dónde se va. Porque vete tú a saber dónde ella guardó la lotería. O sea que. Se buscaría. Qué bueno que yo por mí que no toque, pero vamos, por todos los que han comprado la lotería, pues mira. Haríamos los tres nudos en un carcetí. Se buscaría, se buscaría. Haríamos los tres nudos en un carcetí, lo pondríamos debajo de una pata de una cama y aparecería. Bueno, yo doy por eso de que no tengo lotería y ya está. Pero la compramos. Bueno, pues vamos a seguir el programa. Tenemos ya, os digo, a Palma con estos rituales y estas anécdotas que nos va a contar también de cosas que pasaron hace 800 años, ¿eh? Que siempre es bueno enterarse tú con tu mundo paralelo, Belén. En tu mundo paralelo. La que había liado yo con mi mundo paralelo. Con tu mundo paralelo has podido pasar otra cosa distinta, pero bueno, eso ya lo veremos ahora sobre la marcha. Y tenemos con nosotros, lo estáis viendo ahí en la pantalla, a Nicasio Moreno, pintor de sonido. Tenemos el lujo y además nos ha costado un trabajo traerlo inmenso porque él está recorriendo, ahora mismo está en Sevilla trabajando, ha recorrido el mundo entero. Tenemos aquí ahora mismo a uno de los violonchelistas flamencos más importantes que tenemos en España. Y vive aquí en el campo de Gibraltar. Gibraltar nació en Algeciras, en La Bajadilla, y vive en el Castillo de Castellar. Bueno, su casa es como Lourdes, ¿no? Los músicos de verdad, los músicos buenos, lo conocen y cogen el coche o la moto y van arriba al castillo a visitarlo y a ver a Nicasio y hablar con ella y escuchar su música. Y nosotros, bueno, yo lo conozco también ya hace tiempo, tenemos una amistad bastante importante y digo, Nicasio, vente, porque te tiene que conocer la gente del campo de Gibraltar. Lo que tenemos aquí, que sí, que tuvimos un Paco de Lucía, que tuvimos todo esto, ¿no? Pero es que Nicasio está vivo, muy vivo y todavía creando música y ahora lo conoceremos y escucharemos, escucharemos lo que él compone y lo conoceremos un poquito más. Bueno, comenzamos con el artículo que en esta ocasión es una carta que yo le he escrito a los Reyes Magos, ¿vale? A ver si los Reyes Magos pues me hacen caso y me mandan lo que le pido. Queridos Reyes Magos, hace tiempo que nos conocimos y comprendimos en ese momento que a veces un gesto de cariño a tiempo vale más que cualquier regalo que pudierais traerme. Por eso, cuando quedan pocos días para que paséis por mi casa, quiero que leáis esta carta. Como siempre os pondré la copita de aní y los polvorones para que lo compartáis conmigo y en esta ocasión pocas cosas más os voy a pedir. No quiero que me dejéis regalos envueltos en celofán cuando los bolsillos de los que me rodean están vacíos. Ni quiero que me sorprendáis con bonitos presentes cuando hay muchos niños que no van a poder recibir uno. Yo me doy por satisfecha por tener unos hijos que me adoran. Me doy por sorprendida cuando tengo a mi lado unos padres que todavía a mi edad se desviven porque no me falte de nada. Me doy por regalada al mirarme a los ojos de mis nietos y poder sonreír con ellos. Me doy por agraciada cuando sigo manteniendo mi puesto de trabajo. Y me doy por merecida cuando alguno de mis libros se lee todavía. Mis queridos reyes magos, mi carta es muy cortita. Sentados conmigo esa noche en el sofá de mi casa. Contadme anécdotas que nunca había escuchado. Contadme chistes que me hagan reír hasta que se me salten las lágrimas. Tomaros una copita conmigo y brindemos por el nuevo año porque no me hace falta nada más. Y los regalos, dejárselo a otros que seguro lo disfrutan más que yo. Solo quiero teneros a todos a mi lado. Encontrarme en la profundidad de vuestras miradas. Abrazarnos para olvidar todo lo malo que nos ofreció el pasado año porque de ello aprendimos. Y abrazarnos de nuevo. Para lo que nos espera, si es bueno, saber aprovecharlo. Y si es malo, saber cargarlo a las espaldas como las alforjas que llevan vuestros camellos. Sí, mis queridos reyes, este año no quiero que trabajéis mucho porque ya sois mayores y son muchos los brazos que piden vuestra ayuda. No os preocupéis por mí. Yo soy feliz con el regalo que me ha dado la vida, que es tener a mi familia y a mis amigos a mi lado. No pido más. Cuando salgáis por la ventana ese día, comprobad solo si estoy bien arropada. Porque al día siguiente quiero levantarme y volver a tenerlo a todos a mi lado. Feliz Navidad para todos ustedes. Bueno, pues esa es mi carta para los Reyes Magos, para Papá Noel. Yo es que soy más de Reyes Magos. Qué bonita. Yo, por circunstancias de mi marido y de mi familia, yo ya me he apuntado a todo. Yo me he apuntado a Papá Noel, a los Reyes Magos. Y porque no hay otra figura navideña que si no también te apunta. También me apunto yo, sí. Yo fírmala también como yo. O sea, que tú te hagas la corrobora, ¿no? Y Belén López. Y Belén López. Y Belén López. Yo creo que muchos de los que nos hayan escuchado estarán de acuerdo. Seguro, seguro. Bueno, pues cuéntame algunas cositas que tenemos este fin de semana. A ver, tú a mí me pides todas las semanas que yo tenga planes culturales y tal. Pero la cultura ahora mismo es o concurso de repostería. Todo paralizado. Todo se come. Todo se come. Es como, sí, Nuria, a ver quién come más. A ver quién come más. Es verdad, Nuria. Es como no hay un mañana, ¿sabes? A comer todo el tiempo. No hay un mañana. Es verdad, postales Navidad. Es todo Navidad, ¿vale? A mí me encanta la Navidad. Muchas luces, todo muy bonito, no sé qué. Pero yo voy a proponer dos planes. Venga. Uno que tiene que ver con la Navidad un poquito, pero que es muy solidario. Que es que mañana en la Alameda... Bueno, es que la Navidad y la solidaridad... Van muy de la mano. Van muy de la mano. Es navideño, pero es solidario, ¿vale? Que no es de comer. Me refiero, ni de gastar. Es de gastar, pero para los demás. Es una recogida de juguetes que va a tener lugar mañana en la Alameda. Alfonso XI, nuestra Alameda de San Roque. Es para recoger juguetes para la Asociación Apoyo Mutuo de San Roque, que luego lo va a distribuir entre los niños y niñas con menos recursos con ocasión del Día de Reyes. De Reyes. Mañana va a haber una fiesta. No es llegar y dar el juguete. ¿A qué hora, a qué hora, Bolivia? Pues va a estar durante toda la mañana, ¿vale? O sea que te puedes llegar por la mañana. Entrega tus juguetes. Claro, y hay pintacaras, hay castillos hinchables, hay actividades de animación. Así que lo único que piden es un regalo sin estrenar. Eso, aunque sea comprado en el chino, que es muy barato, pero que sea nuevo. Sí, sí, sí. Bueno, en Algeciras también está la Asociación Reyes Magos, que también recoge juguetes de siempre, de toda la vida. Pues ya saben, los padres que cojan a los niños antes del almuerzo, o si no que después se lo lleven al Burger King o donde sea, que cojan un regalito. El caso es que coman, ¿no? Claro, el caso es que coman también. Y que en la Alameda pues que lleven esos regalitos para los niños. Te estoy buscando la hora, porque yo sé que es por la mañana, pero no sé exactamente, ¿sabes? A ver si la gente va a aparecer y no te lo voy a decir. No vaya a ser que lo digamos nosotros y estén allí la gente a las 8 de la mañana, por culpa nuestra, Belén. No, 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 por eso te voy a buscar la hora. Y se acuerden de nosotras dos. A ver si lo, pero si no te lo digo ahora. Pero bueno, si no, me imagino yo que en San Roque, punto es, que es el digital de San Roque, del ayuntamiento. En la mañana, ¿no? A lo largo de la mañana, quiere decir que a las 8 de la mañana, que es muy temprano para los niños y tú primero desayunar tranquilamente. O te vas a comer los churros y te llevas el juguete. El juguete y los niños. Digo yo que es raro que no ponga la hora, pero es durante la mañana. Va a tener niño la cara pintada todo el día, tú lo sabes, ¿no? Te vas y tú vas a comprar de Navidad, Nuria, con el niño con la cara pintada. Oye, a mí me daba un coraje cuando llevaba a mi niño a los cumpleaños y le pintaban la cara. ¿Por qué? Ay, porque le pintaba después. A mí no me gusta. Ay, yo tengo fotos graciosísimas, Nuria. Un Spiderman que tengo yo retratado, un león que tengo yo retratado y me encanta. No, mi hija también, mi hija, mis nietos, lo pintaban de Spiderman de todo esto, pero a mí nunca me gustaban mis niños cuando chicos, más pobrecitos mis niños, yo es que ni fiesta pijama ni que le pintaran la cara a los cumpleaños, nada de eso me gustaba. Qué madre más saboría, tía. Sí, sí, yo era muy saboría. Muy saboría, ¿y con los nietos igual? Bueno, como son mis nietos, pues ya que la madre haga lo que quiera. ¿Y tú no haces trastada con los niños, Nuria? No. ¿Una abuela es saboría también? Palma, por favor. Yo no, yo no, yo no, yo no. Yo soy terrible. Me pintan la cara a mí. Sí, ¿no? Me peina con tres años, me da la paliza, padre. Me hace jugar noche, era ya a la gallinita ciega que me dio 18 vueltas y casi me desmayo. Ay, me encanta. ¿Ves a una abuela rockera? A mí tú le dices que a qué quieres más del mundo, dices primero a la yaya. Ahora me lo sudo, me lo sudo. Y a las niñas también me ha gustado. Lo que pasa, Nuria, que las pinturas hace un poquito de tiempo eran más sólidas. Hoy las pinturas le hacen una toallita de esta limpia. Y se va. Y se va que mi niño tiene tantos años cuando era un chico, no va después para quitarle la pintura. No había forma, los surretes, las toallas. Ay, me encanta. Mira, he hecho cursillos de globos para hacerle figuras de globos. Tengo... Es una abuela profesional. Es una abuela profesional. Tengo máquinas de hacer palomitas, la del chocolate y le hago cada fiesta pijama, precisamente. Mi suegra hace concurso de saltos en la piscina. A ver quién hace más el burro. Mi suegra. Bueno, bueno, yo tengo que alegar a favor, a favor, a favor de mí. Como os gusta. Con mis niños yo me pongo a leer poesía. Oh, precioso. Mi niño, el mayorcito, se inventa cuentos, nos inventamos cuentos, él empieza un cuento y yo lo termino. Vale, cada una tiene su... Me pongo música y escuchamos música y bailamos. Yo también lo hago eso. Yo juego a imaginación, a una conversación. Yo la empiezo y yo lo tienen que terminar. Vale. Y después mi nieta de nueve años siempre me dice que piensa en un animal de su imaginación. Y ahora vete tú a saber qué cosa le ha puesto. Y así también leemos mucho y tenemos mucha fantasía. Yo soy como la historia interminable, que se puede acabar el mundo si no la tiene. Nos inventamos cada historia. Ahora han venido de Laponia, han ido a Laponia y han venido mágicas, ¿no? Y hacemos, sí, los niños... Además, la figura de la abuela es tan importante, si lo supieran la gente, para el equilibrio del niño. La severidad de la madre, porque está en ese tiempo de educar y la ternura del abuelo es tan importante... Que el abuelo que es un equilibrio... Pues entonces mi... ¿Poca ternura o qué? Hombre, porque los veo poquitos, los veo poquitos. Pero la ternura... Yo los veo una vez a la semana, 15 minutos. Pero eso no tiene nada que ver, Nuria. A veces, cinco minutos de historia vale más que toda una vida. No, pero mis niños me quieren mucho, mis niños me quieren mucho. ¿Qué edad tienen los tuyos? Tiene ocho años y cuatro añitos. Y el de ocho años. Igual que los tuyos, Palma. Igual. Me ve por la tele y dicen, tengo una abuela famosa. Hay que arreglarme. Hay que arreglarme. El tiempo no es importante. Yo he trabajado muchísimo y la media hora que he tenido con ellos, le he multiplicado por mí. Y tú eres tierna. Y además, si le lees, vaya herencia que le estás dando. Bueno, pues un besito más. Para todos los nietos del Campo de Gibraltar. Y bueno, ¿y qué tenemos domingo? Si no queréis, si después de dar el juguete el sábado, el domingo tenemos tiempo, pues nos vamos a recoger setas. A recoger setas. Once. Once jornadas lleva ya micológicas en la finca La Alcaidesa. Que tengo que decir que la finca La Alcaidesa es un tesoro por descubrir en esta comarca. Como muchos que hay. Yo la conozco. Yo la conozco. La finca La Alcaidesa es impresionante. Y va a coger este domingo eso, la decimoprimera jornada. ¿Y allí hay setas? Claro. Sí, ¿no? Bueno, yo es que claro que no las he visto. Pues no las has buscado. Claro, la seta. Es que yo no distingo una seta de una margarita. Imaginaos. Que sí, que se ve, que se ve, hombre. Las veo yo y todas. Está organizada por la empresa que gestiona las instalaciones con la colaboración de Turismo y Medio Ambiente de aquí, de San Roque. Cuesta 25 euros, pero salir por el campo, conocer la finca. Que te enseñen a distinguir la seta. Que te enseñen a distinguir una seta de una margarita. Sí. Venga, Nuria, para ti te vendría genial. A mí me vendría genial, claro. Además que a mí la seta me encanta, ¿eh? Me la pongan como me la pongan. El tipo de seta que sea. Yo me fío del que me la pone, ¿no? Y me encantan las setas. Porque si no, no comes seta. Ahora, recogerla yo y distinguirla, no tengo ni idea. Me puedo cargar a toda la familia. No te pega nada a ti. Yo a ti no te veo. No me ve con una cestita recogiendo seta. No, recogiendo seta, Palma. Yo no sé si tú la ves, pero yo a esta muchacha no la veo yo recogiendo seta. No, yo no. O sea, que no, Palma dice que no. No, yo sí la veo. Porque verás tú, yo a Nuria cuando la conozco y me asombra todo lo que hace. No te sorprendería verla cogiendo seta. No me sorprende. Nuria puede estar en cualquier lado, un poco como yo. Entonces, haciendo seta y el pino. Yo que me imagino a Nuria en mitad de la finca. ¿Tú qué dices? ¿Que aquí va a venir? ¿Aquí hay seta? ¿Tú crees que aquí hay seta? ¿Y esto es una seta de verdad? Pero tú explícame por qué esto es una seta. Yo sé a qué hora empieza esto. Ah, vale. A las ocho y media de la mañana. Tampoco te veo yo a ti a las ocho y media recepción de participantes. Y un domingo, y un domingo a las ocho y media a recoger seta, esta que está aquí ni aunque le paguen un suerdo. El único día que tengo para descansar, por favor. Pero anima, tú no, pero... Bueno, pero este domingo no me... Hay muchísima gente aficionada, Nuria. Muchísima gente. Claro que sí. Sí, sí. Lo conozco, conozco a amigas mías y amigos que... Tocar la hierba, tocar el campo, sentirse que ahí está, ¿no? Porque hay gente que cogen vacaciones rústicas para irse a sitio a coger tomate y a coger Sí, 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 a meter las manos en tierra, palma. Yo es que como no me gusta mancharme las manos, por eso llevo siempre guantes, pues... Ni la cara ni las manos no me gusta mancharme. No hay manera de llevarla al sitio. No, no, este dominguito... A ella le gusta comerse las setas. Yo este domingo voy a hacer otra ruta y voy a hacer la ruta para el Castillo de Castellá, que voy a estar con mi amigo Nicacio y allí vamos a almorzar juntito, ¿verdad? Que también hay una ruta muy bonita por el Castillo de Castellá, ¿eh? Y por todo lo que es el Parque de los Alconocales. Yo creo que es uno de los sitios más impresionantes de la comarca, ¿eh? El Castillo. Bueno, pues eso es lo que tenemos el fin de semana, sábado solidario con el tema de los juguetes y domingo gastronómico con la seta y los champiñones y lo que se precie por allí. Nos vamos a Publi y seguimos. Residencia de Mayores La Bahía en Palmones. Grandes profesionales al servicio de nuestros ancianos con entera dedicación. Ambiente familiar y agradable. Visítenos sin compromiso. Teléfonos 956-67-8427 y 956-67-6017. Residencia de Mayores La Bahía en Palmones. Bar La Esquina, tu nuevo bar de tapas en la Plaza Alta de Algeciras, con nueva dirección, te espera para degustar sus exquisitas tapas y la gran variedad de pescaditos fritos. Tu lugar de encuentro, Bar La Esquina. La Esquina, en la Plaza Alta de Algeciras. Visítanos, seguro que vuelves. Tipografía Mazuelos, imprimiendo desde 1963. Con la misma dedicación y profesionalidad para su distinguida clientela. Tipografía Mazuelos, en calle Balandro, número 38. Polígono Industrial Palmones 2. Teléfono 956-675-630. Tipografía Mazuelos, de toda la vida. Articultura Unandorilla, en la 89.6, todos los viernes de 6 a 7 de la tarde y los sábados y domingos en el canal San Roque de la TDT, dos veces el sábado, dos veces el domingo. Mañana tarde, mañana tarde, más o menos ahí el horario siempre lo tenemos cogido con pinza. Bueno, oye, que me han escrito, que me han escrito por el Facebook y por WhatsApp que quieren escuchar a Nicasio y Palma, que le encanta la música, ¿no? Bueno, pues como vamos a tener a Nicasio después, pero Palma se va a ir, yo no quiero que se vaya sin escuchar a Nicasio Belén. ¿Tú tienes ganas de escucharlo? Pues vamos, una pincelada para que sepáis lo que vamos a tener después con él, ¿vale? Nicasio Moreno, pintor de sonido. 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 No, no, no. 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 Es que muchas veces la gente dice que bien toca la música y la toca bien, pero cuando dejas de tocar la música bien y se convierte en la música, entonces cuantos son geniales. Paco de Lucía. Es impresionante. Es que se puede ir y volver ya reciclada. Cuando Palma habla de la importancia de la fantasía en los niños... Es ese mundo paralelo que estamos hablando nosotros ahora. Claro, claro, si es que el mundo paralelo está, no es cuestión de magia. Los mayores es una pena, pero si además es que es una pena porque la ciencia... A ver, el mundo tiene un programa tan inmenso que no le da tiempo a explicarlo. La ciencia va por un lado, bien, y a Dios gracias a nosotros, los magos, hemos intentado con mucho trabajo, con mucho trabajo, con quemas, con ofensa, de recuperar un poquito de ese mundo que habla Belén, que en definitiva es el abstracto, el subliminal. Mira, cada 803 años se produce un fenómeno en el calendario que es que hay tres domingos, o sea, tres sábados, viernes, sábado y domingo, tres. Normalmente, si miráis el calendario, nada más que se produce dos. O sea, que se produce cinco domingos en un mes. Ah, vale. Cinco domingos, cinco viernes y cinco sábados. Eso normalmente no se produce nada más que cada 800 años. Ah, ¿sí? ¿Y este mes ocurre eso? Este mes ha ocurrido. Este mes, precisamente, el mes de diciembre es el que tiene los tres sábados. ¿Vale? ¿Y tú te habías dado cuenta de eso? Que tenemos un mes muy largo. Claro, entonces, no solamente largo, sino que nos... Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Que nos coge fin de semana. Entonces, bueno, los chinos hacían una fiesta impresionante porque le llaman el Balón de Oro. ¿Y el Balón de Oro por qué? Porque, a ver, todo esto es muy... El Balón de Oro no es lo que le dan a Messi y todo esto. Sí, también, por ser especial. Ah, vale. Claro, es que, ¿sabe qué pasa? Que explicar esto tan brevemente es muy difícil porque la gente, de momento, pone en su programa lógico y dice, oh, qué tontería. Pero cuando se hacen los ritos, cuando se hacen las bendiciones, cuando se le da una mano a un amigo, cuando se le da una palmita en la espalda, todo eso son, podríamos decir, anclajes del pasado. Entonces, ¿qué es lo que pasa este mes? ¿Qué es lo que pasa? Bueno o malo, empecemos por ahí. Bueno, buenísimo. A lo mejor, tú sabes, el mundo es muy grande y a alguien le tiene que tocar turno de noche. Pero de todas formas... Es que a todo el mundo no le puede pasar cosas buenas. Claro, no, pero porque no saben negociar. ¿Con quién? Con la vida. La vida, por eso ahora tenemos una oportunidad importante que es fin de año, que se termina un ciclo y porque todo lo de Jesús, lo del nacimiento, todo eso es una cronología, no es un Dios. De sobra se sabe que Jesús no nació en Navidad. Eso fue Constantino el que puso esta fecha después de 337 años de haber nacido Jesús. ¿Por qué? Porque eran muy perseguidos los cristianos y en Roma, que era cuando más persecución había contra los cristianos, se celebraba una fiesta que era la fiesta del dios Bacu. ¿Dios Bacu es el que le da un poquito al vino, no? No, Bacu te va a decir. ¿Qué es lo que te va a decir? Se envidió, se envidió. Cogía. Cogían los romanos tal borrachera que entonces ahí se podían los cristianos reunirse y celebrar el acontecimiento de la Navidad. Pero vamos, se sabe de sobra. Vamos, no hay escrito. Solo Plinio el joven en el año 2000 escribe algo, pero muy poco. De Jesús del nacimiento se sabe poco, pero por lógica nadie se puede imaginar. De los años de la infancia de Jesús tampoco se sabe mucho. Claro, pero es que el nacimiento de Jesús es imposible que fuera en diciembre porque los pastores fueron a adorarlo y es imposible porque en Israel los rebaños se recogen, salen en mayo y se recogen en septiembre. O sea, no podría haber habido un pastor para ir a adorar al niño Jesús, pero da igual. Es una cronología, es que el sol vuelve a triunfar sobre las tinieblas. En noviembre. Pero algo de frío tenía que hacer porque los pastorcillos iban muy abrigados. Claro, pero es que no estaban los pastorcillos. Iban con los alecos de pelo y todo en pleno verano. Allí en Palestina, en Israel, donde fuera. Lo que te digo es que vamos a dejar lo religioso porque es inevitable tocarlo y no debemos tocarlo. Y eso está ahí y bendito sea por esto ahí porque además la gente se vuelve más humana por esto del nacimiento de Jesús. Lo que nace es el sol, Nuria. El sol nos ha abandonado. El sol ya no nos alumbra ni nos calienta. Y a partir del 24 de diciembre el sol empieza a recuperar, que es el nacimiento del sol. Por eso se celebra. ¿Y qué es lo que pasa? Pues yo, particularmente en este mes, me han solucionado cosas muy bonitas, particularmente de mis niñas, porque lo he negociado. Porque he hecho los ritos, la concentración. Porque mira, Nuria. ¿Cómo se negocia con la vida? Claro, haciendo ritos. Es que los ritos se creen la gente que son tonterías. Y los ritos, ¿sabe qué es, Nuria? ¿Lo qué? Encendir una vela y poner ahí cualquier cosa que te diga un mago en la televisión. No es otra cosa que bajar al espacio paralelo del inconsciente. Porque el inconsciente no tiene barrera de hoy, de mañana, ni de dentro de 5.000 años. Y no puede que sea un efecto placebo. Es decir, yo enciendo la vela, me creo que me va a pasar algo y me pasa. Porque inconscientemente yo estoy atrayendo lo que pienso. Claro, pero es que tú lo estás diciendo. Es que estás explicando un ritual divinamente. ¿Ah, sí? Claro, qué más da que sea. El efecto placebo realmente es una ley maravillosa, ¿no? Que un señor se cure con agua, pensando que es una medicación. O que vaya Lourdes a Fátima y se cure. Bendito sea el efecto placebo. Pero es que es eso. Es que le damos un nombre más corriente. Porque ya te digo que la iglesia y todos los religiosos fanáticos se han preocupado de que esto no avanzara. ¿Por qué? No se permitía ni saber leer. Era ejecutada la persona que leía. No había cultura porque ellos manejaban el cotasto. Entonces, ¿qué es un ritual? Un ritual es centrarse y que se produzca el efecto placebo. Bueno, pues venga, dino un ritual. Vale. Que no sea muy complicado, Palma. No, no, no es complicado. Mira. No tiene ella la cabeza para cosas complicadas. Es sencillito que yo pueda ir al chino de al lado y comprar lo que te haga. Es que contra más complicado sea, menos funciona. Ah, vale. Porque tu inconsciente no te lo acepta. Si te dice vaya usted a coger la flor del loto que está en la montaña tal. No, pues no. No negocio nada. No hay nada que negociar, Belén. Si te oque con la flor del loto. Los rituales que se ha hecho de toda la vida, lo serio, porque hay que decir un lazo rojo, que decir una maleta para viajar. Bueno, pues todo eso puede ser placebo, pero el ritual genuino, el verdadero, es con cereales y con sal. ¿Cereales? Ahora te digo, para casi siempre lo importante que tenían los romanos con la diosa Selene y con todo esto era que no faltara el grano. Entonces, sobre las 7 de la tarde, porque a las 7 de la tarde es el ocaso. ¿De qué día? Del 24. Ah, estamos hablando del 24. El 24 es cuando empieza el sol, la decía, aquí estoy yo otra vez, ¿vale? Vale. Bueno, cosa curiosa que el sol se va a alejar. La gente se cree que en verano el sol está más cerca y esto es lo contrario. El sol en verano está más lejos. Bueno, pues sobre las 7 de la tarde, la ama de casa, que es la columna, vértebra de todo. Entonces yo no, ¿no? Sí. Entonces yo no, ¿no? Tú eres la madre, eres la esto, ¿no? Casi siempre somos las que negociamos los rezos y no somos las mujeres. Los hombres están en otra onda. Estupendas las ondas de los hombres también, que nos defienden de... Bueno, pero que si hay un hombre que quiera hacer ritual, que lo haga, ¿no? Tampoco... Los hombres nos defienden de los dinosaurios, de todo esto. Bueno, y del fútbol, de gritar, de desahogarse allí, en fin, que bien. Ellos tienen su parte en el purle de la vida. Yo a los hombres que conozco no les gusta el fútbol, Palma. No sé, todos los que conozco... Pero es rara, está para eso. Sí, yo soy rara. ¿A todos mis hombres ninguno les gusta el fútbol? ¿Qué cosa más rara? ¿Sabe por qué? Yo sí lo sé, creo saberlo. Creo saberlo. Porque anda con artistas, anda con gente muy sensible. Es que Nuria... Es que son unos artistas... Nuria anda con gente muy sensible. Y el fútbol no es que no sea sensible. Cuando es fútbol solo. Es belleza. Son unos hombres conometrando una pelota para que llegue a un lugar. No, hombre, y sobre todo cuando veo a Ronaldo es una belleza. Claro, pero cuando no hay fútbol y hay todos los adjetivos que queramos ponerlo, entonces cuando el poeta, el sensible, el músico, ¿por qué no entra en esa dinámica? Me extrañaría a mí ver a mi primo Manolo Báez dando gritos en el fútbol. En el fútbol, no, Palma. No, Manolo Báez. Bueno, te decía. Por eso te digo, y quizá el artistazo, eso que hemos tenido aquí con el violonchelo. Mira, entonces, cogemos... Es ritual para hombres y para mujeres. Lentejas, lentejas. A las 7 de la tarde, lentejas, apuntá. Y hacemos un círculo en un rinconcito de la cocina. Porque las lentejas es un grano de los que realmente los romanos... Tenía al pueblo humilde, aguantadito, porque les daba grano y calladito, porque tú no puedes ni botar ni nada, pero toma lentejas y toma arroz. Las lentejas sin hacer y da igual que sean chicas, grandes. Sí, un redondito de lentejas crudas y las ponen redondos. En el círculo, el que no tiene principio ni fin. Un círculo nunca termina ni empieza. Y ahí mete, dentro de ese círculo, vas a coger las fotos de todo lo de la familia. Y si no lo tiene, pues pone los nombres y apellidos. Lo mete dentro del círculo, pero atención. En cada foto o nombre que ponga, tiene que poner un puñadito de sal marina. Tenemos los cereales para que la vida no te falte el alimento. Ahora vamos a protegerte de las energías, de las descargas que los cerebros usan, como los pulpos y los caramales cuando te invade esa tinta negra. Porque existe, existe, existe cuando una persona te mira con mal ojo. La sal marina, nada de esa difuminada... Ponemos nombres de la familia, pero el nuestro también, ¿no? Claro, tú ponen tu foto, pero no la pongas junta. No pone todos los nombres en bloque. Una foto, un puñadito de sal, otra foto, un puñadito de sal. ¿Cómo caiga? De sal marina. ¿Por qué la sal? La sal es una de las cosas que en el pasado cuando no había frigorífico ni nevera, los alimentos se cuidaban en sal. No se cuidaban en sal. Y todavía cuando se hace un pescado a la sal, la sal muera. Y de hecho, los romanos, ¿de qué vale la palabra salario? Porque pagaban con sal. Porque pagaban con sal, porque era de lo más grande. Entonces, la sal purifica y tal. ¿Sal gorda o sal fina? Gorda. Nunca usen la cocina sal, que no tiene nada, ni magnesio, ni potasio, no tiene nada. Porque es que después te lo venden suerto. Primero cogen el trigo y le quitan y después te venden los cereales suertos. Eso es el truco de la sociedad de consumo. Entonces, un puñadito de sal y lo pongo al final, ¿vale? Y eso lo dejo ahí hasta el día 31, que es otra fracción del tiempo maravilloso. El día 31, sí, vamos a pedir, ya hemos pedido comida, hemos pedido protección, y el día 31 vamos a pedir economía, dinero. Eso, eso es lo que me gusta. Que la gente dice, yo me conformo con poco. Ah, yo no, yo no, yo no. Y escúchame, que el que apunta en su agenda lo que tú le pides, como quiere poco, no compre lotería porque no te van a dar lotería. Hay que pedir de todo. Una cosa es ser materialista y una cosa es necesitarlo material. Ojalá me tocara ahí mucho dinero, que iba a hacer una ONG, pero una ONG donde no hubiera un niño que tuviera un problema. Pero yo también iba a tener mis cosas, ¿no? Entonces quiero decir dinero. Y entonces aquí sí tenemos que coger, hay gente que coge una moneda. A mí me gusta el oro. Yo cojo algo de oro y lo tengo, lo limpio bien con alcohol, o mejor con agua seginada. Para mí el agua seginada no falta en mi cuarto de baño porque es una pureza impresionante para hacer una cesia, una anticesia, o sea, una limpieza. Y cojo, y en la botella de echar un pan o de vino o de algo. ¿A qué hora ya? Eso. Eso lo puede hacer... ¿Antes de las uvas, después de las uvas? Sí, no. Antes de las siete nunca, Nuria. Vale. Tú has visto, si vive... ¿A partir de las siete, el 31, se coge el oro? Mira, Nuria, si vive una persona en el campo, va a ver qué cosa más curiosa produce a partir de las siete con los animales. ¿Qué pasa? Que se refugia, se recogen los pájaros, los palomas. Porque ese es el ocaso, ¿no? Entonces a partir de las siete es cuando tu cerebro tiene más fuerza. Porque... Para más que no nos den aquí las uvas, ¿eh? No, no, pues tú coges... Que tiene que entrar nicasio. Escúchame, coge el oro, lo mete en una botella de vino, en una botella de Coca-Cola, de algo. ¿Vacía? No, llena. Ah, llena. Pero limpito. Y a las doce de la noche brinda con ese líquido. O sea, yo cojo como un anillito algo y lo meto... Lo limpia antes. Y lo meto en la botella. Y después, el día de Navidad, yo siempre pongo, como hay gente en casa que no beben alcohol, lo pongo en un vino sin alcohol, en otro para los niños de Fanta. ¿Y qué hacemos después con las lentejas? Las lentejas después se recogen. Ah, ya está ya. No, 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 perdona, es verdad, lleva toda la razón. Vamos, las lentejas yo, ese rito lo meto en una bolsita blanca. ¿Con la sal, las fotos, todo? Con todo. Un lacito blanco, 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 ¿eh? En el cuadro automático ya sabe que los colores blanco es la pureza. Y los guardo en un rinconcito hasta el año siguiente. El año siguiente los renuevo y ese, pues, lo tiro a la basura o donde sea. Vale. Y eso nos protege durante todo el año. Nuria. Y nos puede traer un poquito de dinero, ¿no? De verdad. No te lo puedes ni imaginar. La gente que se centra y pide sus derechos a los dioses en esa fecha, los dioses, más tarde, más temprano, depende de la demanda que tenga, te contesto. Bueno, 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 pues, no perdemos nada por hacerlo. Eso decía. Las lentejas las tenemos en la casa. La sal marina, si no la tenemos, la compramos. Eso decía Pasteu. Pasteu decía a los amigos, ¿y tú por qué eres tan religioso? Y dice, no tengo nada que perder, ¿no? Lo hago, porque no hiciste. ¿Y si hiciste? Claro. Pues ya está, no tenemos nada que perder. 24 a partir de la fila. Me encanta esa filosofía. Claro. Pasteu decía eso. Pasteu era muy religioso y como no entra la religión en lo científico, le decían los compañeros. ¿Por qué acaso? Dicen, mira, yo lo rezo y lo hago. Porque si no hiciste, vale, pero ¿y si hiciste? Es verdad, es verdad. Y como nosotros ya no tenemos nada que perder, las lentejitas esas, 24, brindamos con el oro metido dentro, después lo metemos todo en la bolsita blanca con el lacito blanco y hasta el anillo que viene. El anillo te lo pone tú también. Bueno, el anillo no lo ponemos, claro. No te lo vayas a tragar bebiendo. A ver si te lo vas a tragar. No, porque tú lo echas con cuidado. Todo eso lo va a hacer una persona que es la que está encargada de la ceremonia, la jefa de ceremonia. La ama de casa, Palma, que yo estoy totalmente de acuerdo. Como Palma va a seguir viniendo. Que Nuria te ha dicho, ha metido el hombre ahí por medio, pero que yo estoy totalmente de acuerdo, que nosotras somos las amas. Es que son partes, son dos partes importantes de la vida. Es que una no es mejor que la otra, es distinta. Y es importantísimo. Bueno, pero que habrá hombres también que quieran hacerlo, ¿no? No, por supuesto que sí. Tú no dices que no, pero la organizadora, la ama de casa, la mujer de la casa. Claro que los hombres y las mujeres y todo. Yo como estoy tampoco tiempo en mi casa. Mira, pero tu casa no tienes tú que estar en ella, Nuria. No te la tienes que llevar como el caracol, la tortuga encima. Tu casa eres tú. ¿Dónde vas tú? En tus días, cómo representas, por ejemplo, el orgullo de tus nietos. Decir, mi abuela, si tú fueras una imbécil, pues a lo menos se avergonzaría. Yo muchas veces me entristezco cuando gente importante, rica y poderosa hacen fraude para que después les rebote toda una vida a sus nietos. Yo es que sería incapaz. Me cortaría lo que fuera porque, ya no por mí, por honrada, sino porque mis niñas, tú eres hija de Palma, por valiente rollo. Cuando le dicen, tú eres hija de Palma, qué alegría tu madre. Ese es mi orgullo. Por eso te digo que tu casa eres tú, Nuria. Tú eres brillante, eres una persona respetada y eres una persona que para mí hace una labor impresionante. Yo es que el otro día no sabía lo que hacía, pero me estuvo diciendo cómo está, cómo lleva, cómo realiza. Cómo va y cómo viene. Y con los artistas. Y como Nuria es un poco la madre de los artistas, la gran madre de los artistas. Ya casi la abuela. Ya casi la abuela de los artistas. Venga, gente, feliz año y que seáis muy felices y procura que la felicidad esté ahí porque la felicidad, la suerte y la desgracia es una ley. Si tú no la buscas, no la encuentras. Pues, Palma, sigues con nosotros el año que viene, ¿no? Por supuesto. Y ya veremos si todos estos rituales nos vienen bien y ella nos contará algunos más. Seguimos, nos vamos a Publi y volvemos con Icasio. Vive la Navidad en Canal San Roque, Radio Televisión. Residencia de Mayores La Bahía en Palmones. Grandes profesionales al servicio de nuestros ancianos con entera dedicación. Ambiente familiar y agradable. Visítenos sin compromiso. Teléfonos 956-67-8427 y 956-67-6017. Residencia de Mayores La Bahía en Palmones. Bar La Esquina. Tu nuevo bar de tapas en la Plaza Alta de Algeciras, con nueva dirección, te espera para degustar sus exquisitas tapas y la gran variedad de pescaditos fritos. Tu lugar de encuentro, Bar La Esquina. La Esquina, en la Plaza Alta de Algeciras. Visítanos, seguro que vuelves. Tipografía Mazuelos, imprimiendo desde 1963. Con la misma dedicación y profesionalidad para su distinguida clientela. Tipografía Mazuelos, en calle Balandro, número 38. Polígono Industrial Palmones 2. Teléfono 956-675-630. Tipografía Mazuelos, ¡de toda la vida! Canal San Roque Radio 89.6 FM Canal San Roque Radio 89.6 FM Bueno, pues ya estamos aquí con Icasio Moreno, el pintor de sonido que ha dedicado gran parte de su vida a investigar las posibilidades abiertas a la guitarra y al violonchelo, sobre todo al violonchelo. Lo ha hecho para ampliar el campo del flamenco, porque esa es tu vida. Acércate al micrófono, Icasio. Sí, normalmente mi, o sea, el disco mío que está, es una meta del camino de aspiraciones flamencas, está hecho todo con aspiraciones diferentes, las guitarras de aspiraciones diferentes, para conseguir otro tipo de sonido. Y la verdad que con los cantadores que han cantado ahí en ese disco, como Remedio Amaya, como Tomás de Perrate, son 16 cantadores en total. Me perdonen por nombrarlos a todos, ¿no? Pero la verdad que ellos han estado encantados y han visto también otro color nuevo y otras formas diferentes, ¿no? Los Macarines, Remedios Amaya, Antonio Cañas, de Maíta Vendecá. De Maíta Vendecá. Sí, sí. Y además todos ya salimos contentos porque, claro, los saca de su sitio, que es normalmente donde se mueve. Se mueve, todo el mundo se está moviendo en una aspiración que es la que tenemos en los conservatorios y en todos sitios. Porque tú has estudiado en el conservatorio desde muy chiquitito, ¿no? Ni casi, tú empezaste prácticamente con nueve años, ¿no? Con nueve años prácticamente. Y después ya a los 14 estaba en la espiral armónica y la aprendí, por supuesto, porque era un niño. Y ahí me tiré a 36 años con la orquesta sinfónica, con la bética de España. España tenía una orquesta y esa orquesta quedaba muy poco componente porque eran ya muy mayores. Y la verdad que con ellos aprendí y aprendí... Tu padre tuvo vista en aquella época porque tú empezaste con la guitarra. Y tu padre vio que en la filarmónica hacía falta violoncelista y te dijo en un momento determinado a los 14 años oye, ahora vas a aprender violoncelo, ¿no? Vas a aprender violoncelo, claro. Y te cogió a ti como de sorpresa, ¿no? Me cogió un poco de sorpresa porque llevaba ya quinto de guitarra y llevaba una carrera bastante abierta. Pero la verdad que se lo agradezco. Claro, ahí tuvo vista y bueno, y has recorrido prácticamente el mundo entero, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito dónde has estado. Desde el año de 28 que estuve viviendo en Tokio. Ya a partir de ahí ha sido Nueva York, ha sido América, o sea, el mundo, dando de vuelta al mundo con compañía, con la compañía de Joaquín Cortés, de Manuel de Carrasco, el nuevo Vale Español de Madrid, Blanca Lee, de Francia. Y bueno, pues ha sido un... He aprendido muchísimo porque he estado con muchísimos artistas. Tú has aprendido muchísimo, pero también han aprendido muchísimo de ti, ¿no? Claro, me imagino. Me imagino, me imagino. Sí. Me imagino. Lo que pasa es que yo te digo lo que yo he sentido. Normalmente uno no se da cuenta de que están aprendiendo de él. Yo aprendí mucho de todos mis compañeros. El pintor de sonido, Nicacio, porque además tu hobby es la pintura. Sí. Y tú pintas sobre partituras, ¿no? En mi época no existían las fotocopias, no había salido todavía al mercado. Entonces el director de la orquesta te daba un libreto y tenías que copiar toda tu parte de la orquesta de violonchela a mano con un plumín de los que se mojaban en el tintero. Si te cae una mancha o algo en la partitura, te hacía hacerlo otra vez. Tengo muchísimas partituras, sinfonías de Beethoven, sinfonías de Tchaikovsky, todo lo que se toca en una orquesta. Y ahora estoy pintando sobre la novena de Beethoven, sobre las partituras de la novena de Beethoven. Yo siempre, como la música la respeto, y siempre pinto como por debajo de los pentagramas. Y bueno, es un hobby que se está convirtiendo cada vez más en una historia que me encanta. Y que te lo demandan, ¿no? La gente, aparte de la música, te están demandando la pintura. Sí, bueno, también pinto guitarras. Yo pinto muchas guitarras, pero guitarras rotas, guitarras que ya verdaderamente no se pueden volver otra vez a hacer funcionar. Entonces, esas guitarras les doy vida pintándolas y decorándolas de manera que si van para algo se le mete dentro de la luz, se hacen cosas como una decoración, pero no acaba el instrumento de hacerse polvo ni nada, sino que... Tú recuperas ese instrumento que ya no se utiliza, ¿no? Exactamente. Tú empiezas con la música clásica, pero decides un día que lo que quieres es trabajar sobre el flamenco y cambiar o modificar o, no sé, aunar otro concepto distinto del flamenco con el violoncelo, ¿no? Sí. A mí, muy joven, tenía esa inquietud de que tú estás hablando ahora mismo. Entonces, Rafael Riqueni, que es uno de los grandes guitarristas ahora mismo, gran concertista y gran maestro de la guitarra, él me prestó atención en aquella época y fue el que me enseñó. Me empezó a enseñar a medirme hasta los compases, porque claro, el flamenco es compás, y si te vas del compás, pues ya no es flamenco. Entonces, él estuvo ahí conmigo y me arropó e incluso hicimos la cummerfámica de Madrid, que eso ya se acabó. Y ya te digo, con él aprendí muchísimo, muchísimo, y a partir de ahí, pues claro, ya después él tomó su camino, yo tomé el mío, y entonces pues todo eso, todo lo que estudié con él me sirvió perfectamente. Dicen de ti que tú buscas los tonos omitidos, encerrados y posible más allá de lo establecido. O sea, que le das una vuelta de tuerca a la música convencional o al, no sé, no entiendo yo mucho, explícamelo. Sí, el hecho de aspirar la guitarra diferente, en otros tonos, en otras cosas, en otro tipo de sonoridad, y aplicar, y eso, aplicarlo al flamenco, a compás, se enriquece la armonía de unas formas que normalmente no es posible. El violonchelo que tú tienes tiene un montón de años, ¿no, Nicacio? Sí, mi violonchelo tiene una historia muy bonita. Yo, mi padre, era batería, era músico, pero también era un gran barista y un gran luthier de arreglar instrumentos. Este instrumento a mí me llega aproximadamente con 10 años y voy a recogerlo a la estación que era del maestro de mi padre, un hombre ya muy mayor. El violonchelo viene en tablitas, viene en tablitas puestas una encima de otra. Desmontado, ¿no? Desmontado, con cuerda, y yo le pregunto a él, bueno, esto, pero bueno, bueno, era músico y yo quería ver un instrumento y solamente veía tablitas así una encima de otra. Y le dije, bueno, pero, ¿dónde está el violonchelo? Dice, no, el violonchelo, ahora lo montaremos, efectivamente. Aquí lo tengo, tiene 160 años, que es con el violonchelo que estoy tocando, y lo recompuso entero, lo pegó entero, como si fuera un puzzle. Y él tenía, por ejemplo, conocimiento muy avanzado, porque realmente eso es la lutería. Lutería es la persona que arregla instrumentos. Ahí si hubiera llevado ese instrumento con las tablitas, te hubieran dicho que lo quemara o que hubiera hecho otra cosa. Pero tu padre lo recompuso. Pero a mi padre siempre le gustaba lo imposible. Como buen Tauro que es, como le ha dicho Palma, son personas que hasta que no consiguen algo no paran, ¿no? No puedo. Se puede decir que, Nicasio, tú has vivido toda la vida de la música. Sí. Desde chiquitito. Además, tu padre te dijo, ¿quieres trabajar o quieres ser músico? No, mi padre me dijo que con nueve años, porque desde los tres años tuve un accidente de pierna, y me duró hasta los nueve años aproximadamente. Y cuando salí de todo ese vergenal, mi padre me dijo que si quería ser guardacoche o músico. Así de claro. Te dio a elegir, ¿no? Y tú dijiste... Músico. Directamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y después también me dijo, que ya te lo comenté un día, que cuando entré en el conservatorio me dijo que él solamente, porque eran personas muy estudiosas y muy retras, entonces, eran severos, severos lo veían en aquel momento que era un niño, ahora ya de mayor, yo lo agradezco muchísimo, ¿no? Pero él me dijo muy claro, dice, el primer notable que traigas aquí te vas a quedar castigado tal vez al dos. Nicasio, tú has pasado por... o tienes influencia de muchísimos géneros, ¿no? Sí. del jazz, no solo del flamenco, del jazz, del blues, del rock, de un montón de cosas. O sea, de todo, porque además incluso has estado en grupo, Sí, sí, sí. con la guitarra y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso te ha desembocado después que tú estudies el flamenco con el violonchelo, ¿no? Exactamente. No quiero que te vayas sin que le mandes un saludo a una mujer que ha hecho también mucho por tu profesión. Ah, sí, sí, por supuesto. Que es María Barragán. María Jesús Barragán. María Jesús Barragán, que ha sido la productora de tu disco, ¿no? Ha sido la productora de mi disco, la que lleva a cabo todo eso. Y ha sido también un trabajo muy delicado porque ahí han intervenido, por ejemplo, voy a decir más o menos el elenco, ha intervenido Pepe Baoc, bajista, ha intervenido Fernando Alamadrid, bajista, ha intervenido también Pablo Zapata, que es bajista, después ha utilizado tres bajistas en mi disco, que eso ya es un lujo, un gran lujo, y grandes bajistas, ¿no? Cualquiera, o sea, gente muy importante y a ellos les ha encantado ese reto. Ha trabajado también conmigo la batería, es primo mío, pero mi primo solamente es un tío muy importante porque él grabó en la leyenda del tiempo la batería del disco de Camarón y Antonio, Antonio Moreno, y entonces él quiso participar en este disco porque dio el reto también, ¿me entiendes? Entonces la batería es de él también. Después está José Víctor Fernández, que es un gran bailador y entonces él, y gran percusionista, y me conoce muy bien porque es mi compadre. Claro, porque esa música que escuchamos de fondo cuando tú tocas violoncelo, está creada por todos estos artistas o casi todos los artistas que tú estás comentando. Exactamente. Que escuchamos ahí una base que parece que... No, esto que está aquí es diferente. Sí. Esta es otra lectura. Ah, vale. Esto es un espectáculo que es Soy Solo Yo, y he grabado las guitarras en estudio, las he grabado yo, con otras armonías y otras cosas para darle más sentido al violoncelo. Igual si hubiera habido un cantado, pues hubiera habido que hacerlo de otra forma, ¿no? Y después he cogido las guitarras, las he grabado con cámara, y normalmente estuve con mi doble proyectado, o bien en holograma o en 3D o en pantalla. Bueno. Y dos, y una cosa más, y tres palmas que hay ahí de mi amigo Elkeli, que es un experto. Hombre, Elkeli. El doctor Elkeli, que es un experto en... Pues te vamos a escuchar. Muy bien. Te vamos a escuchar. Pues voy a hacer un tema, un temita que es primavera de mis 20 años. ¿Cómo? Primavera de mis 20 años. Primavera de mis 20 años. Mientras él se coloca, yo me voy despidiendo de todos vosotros. Que tengáis una feliz Navidad, una buena entrada de año, Belén. Que tú también la tengas, que también te lo mereces en tu mundo paralelo. En tu mundo paralelo. Yo celebro dos veces las cosas, porque tú lo sabes. Yo estoy todo el día de fiesta. Feliz año y feliz Navidad a todos. Feliz año y feliz Navidad a todos. Volvemos el 12 de enero con muchísimas más cosas, con ganas de reírnos, recordando a Juan Amari Moreno siempre. Y nos despedimos con Nicasio Moreno, pintor de sonido, que a ver si lo recogemos otro día y nos lo traemos para acá, y si no, en el Castillo de Castellar. Lo tenéis todos los fines de semana en la Iglesia del Castillo. Por la mañana podéis escucharlo perfectamente, que ahí está para todos vosotros. Nicasio Moreno, pintor de sonido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!